Hay lugares por ahí que no aparecen en ningún mapa, que no han desaparecido, solo se han perdido. Después de numerosos retrasos y más que algunos problemas de producción, Sony finalmente ha lanzado el primer tráiler de Uncharted, la tan esperada adaptación cinematográfica de la franquicia de Playstation del mismo nombre. Queda por ver si la película es capaz de romper lo que solo se puede describir como la maldición de la película de videojuegos, pero aquí, en este vídeo, os vamos a desentrañar los detalles más potentes que nos ha dejado este avance de la nueva aventura de un joven Nathan Drake. Y es que el próximo 18 de febrero de 2022 tendremos una gran cita en las pantallas grandes. ¿Cuántas referencias encontraremos de una de las mejores sagas de Playstation, del Indiana Jones moderno, del cazatesoros por excelencia de los videojuegos? Bienvenidos familia de Vandal, poneos cómodos, porque siempre es un placer volver a hablar de Uncharted, y más aún, de esta próxima película. Y si estáis listos, ¡vamos allá! Después de muchos retrasos y otros reveses, por fin Ruben Fraser ha organizado la dirección de la película. Sí, el mismo que nos trajo Zombieland y la primera de Venom. Sin duda alguna, este director estadounidense fue la última opción de Sony para intentar sacar adelante este proyecto. Y sí, por fin verá la luz. Nos presentan en plena noche de Nueva York a Nathan sirviendo cócteles en un club. Es ahí cuando aparece Mark Wilber interpretando a su personaje de Sully. Sí, efectivamente, lo notáis raro, ¿verdad? Porque no tiene su característico bigote, el que siempre ha caracterizado a su fiel mentor y compañero de aventuras. Esta situación ha generado alguna que otra crítica negativa. Siempre hay esperanza de que el bigote aparezca de alguna forma. De todo lo que hay aquí, ¿por qué el mapa? Siguiendo esta ruta, Fernando de Magallanes quiso dar la vuelta al mundo. ¿Sabes de historia? Vemos una habitación repleta de objetos y documentos históricos, mapas, donde se habla realmente de la misión que acontecerá en la película. Nathan nombra a Fernando de Magallanes y su vuelta al mundo. El mítico navegante y militar portugués del siglo XVI que, con la ayuda de Carlos I de España y V de Alemania, conseguiría la subvención para realizar dicha expedición, barcos españoles y otro hombre muy importante, Juan Sebastián el Cano, que terminó la obra de Magallanes. Es el mayor tesoro no he encontrado. Unos 5.000 millones. Creo que estás aquí por tu hermano. ¿Conoces a mi hermano Sam? Sam Drake aparece en el tráiler, pero no en persona, sino de forma espiritual. La desaparición del mismo parece ser lo que invita al personaje de Tom Holland a embarcarse en esta aventura. Cosa que, por otro lado, se entiende porque dentro de Nathan esa chispa aventurera también se enciende gracias a Sam, a pesar de que aquí eso no se perciba. En cualquier caso, es posible que la aparición del hermano del protagonista sea una sorpresa de Sony y que éste aparezca en el largometraje de algún modo. El anillo de Francis Drake, que Nathan usó durante gran parte de la serie Uncharted y que ocasionalmente lo usó para ayudarlo a resolver acertijos. La verdad no se hace mayor referencia a este corsario británico en el tráiler, pero la breve aparición del anillo sugiere que el legado de Drake aún puede desempeñar un papel en el final de la película. Desde luego esto es un puntazo para todos los admiradores de la saga, con esa frase de Sig Parviz Magna. Son planos súper rápidos, pero sí, vemos a Nathan Drake montado en una lancha acuática. Ya sabemos lo que le encanta a este personaje recorrer el mundo a manos de este vehículo, sobre todo en Uncharted 4, aunque también se deja ver en motos acuáticas en Uncharted 1. Bueno, en estos segundos tenemos muchísimo de lo que hablar. Lo primero de todo, el vestuario. Y sí, nos referimos a la siempre y genuina ropa que porta Nathan en los videojuegos. Esa camisa o camiseta color beige con el anillo de Francis Drake en el cuello, pistolas y cartucheras, los típicos vaqueros. Incluso en otra parte del tráiler vemos esa camisa de color azul oscuro, que por supuesto se ha hecho famosa al verla en Uncharted 4. No es que no queramos que lleve otra ropa, pero esto ha sido todo un puntazo y referencia al mundo de los videojuegos. El momento en el que Nathan emerge del agua y mira boquiabierto a un barco misteriosamente abandonado en medio de una cueva. Sí, referencia clave y máxima a Uncharted 4 de nuevo, cuando descubre el barco del Pirate Iviri en la cueva. Vamos a viajar a muchas partes, una de ellas España y Barcelona. Cameo impresionante del youtuber y creador de contenido El Rubius. Toma ya. ¿Quién narices es este? Soy amigo de Sully. Sully no tiene amigos, lo sé, porque soy una de ellas. Sophia Ali interpreta a uno de los amores de Nathan Drake que siempre hizo titubear su relación con Elena, Chloe, que aparece en escena de forma un tanto precipitada y abrupta, pero aún así parece que tendrá una presentación mucho mejor y adecuada que en los videojuegos. Así que marchando. Pocos frames pero intensos de carreras y persecuciones por tejados. Realmente parece muy épico y de hecho nos recuerda a muchos de los momentos en los videojuegos cuando Nate tiene que correr como si no hubiera un mañana y de hecho en el 3 por los tejados. Eres coleccionista, solo como hobby. Para mí no es un hobby. Mi familia lleva buscando esta fortuna mucho tiempo. Demasiada sangre. Sí señor, los antagonistas. Antonio Banderas y Tati Gabriel haciendo de Braddock. Pero en un instante del tráiler podemos ver incluso la cruz de Santa Dimas que si recordáis bien aparece en la subasta de Uncharted 4. Otra referencia más para seguir disfrutando. Sobre todo por la introducción de la investigación histórica. Me da que acaba de amenazarme de muerte. No te toques la oreja así, pareces un idiota. Uncharted es pura combinación de acción y buenos chascarrillos soltados en momentos clave. Es la personalidad de Drake. Y cuando les vemos vestidos de trajes elegantes solemos prever que algo va a pasar. Lógicamente luego es así. Vemos más planos de acción. Consecuencias o más bien fotogramas que nos recuerdan a Uncharted por muchas razones. Sobre todo esos momentos de Drake apuntando y disparando sin cesar. Subí con esto desde que era niño. Mi hermano Sam me dejó una última pista. Más cositas. Vemos a los malos malísimos. Nathan pasándolo muy mal. Y por supuesto esto que nos ha interesado mucho. A ver, vamos otra vez para atrás. Esta postal de España y que pertenece al hermano de Nathan. Otra referencia a Sam. Acción trepidante con puzles como en el videojuego. Y también por supuesto, ese toque imprescindible de Indiana Jones. Hablemos de la música del trailer porque aparece en los legendarios Led Zeppelin con su tema Rain Balloon. No está mal desde luego, pero los grandes fanáticos esperaban ver la música original. El tema de Nathan Drake. Algo épico y esencial para esta película. Y si, sabéis de cuál hablo. Pero no todo está perdido porque al comienzo del trailer vemos esta misma música con algunos tonos de piano. Es decir, lo agradecemos profundamente porque ya nos habíamos asustado. Hay lugares por ahí que no aparecen en ningún mapa. ¿Lo escucháis? Y el colofón final para el trailer, este momentazo. Drake despertándose en medio del cielo, agarrado, atrapado y cayendo de un avión. Los más seguidores de la saga lo habéis pillado. En el juego de Uncharted 3 vemos realmente algo muy similar. Ha sido todo un homenaje por parte de los guionistas y producción en hacer esta escena. Porque realmente nos ha dejado sin palabras. Es el culmen de un trabajo que parece ser que está bien hecho. Pero ya sabéis, no podemos decir nada hasta verla completamente. Porque Uncharted está más cerca que nunca. ¿Qué? El hype está por las nubes. Ver a Tom Holland ya no solo como Spider-Man, sino también como uno de los personajes míticos de PlayStation. No queremos pensar en algunas catástrofes de películas que se han llegado a realizar pensando en videojuegos. Pero esta de momento tiene muy buena pinta. Nos vemos muy pronto familia de Vandal. Un fuerte like y comentario de qué os ha parecido.